Hablan de mí pero no saben to' lo que pase Le pido a Dios que de la envidia me libre He conocido gente falsa que en la cara te sonríen Y son los primeros que tu funeral piden Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero O me dan de baja No vayan a llorar pues ya estoy en la caja No se dejen humillar Salgan a guerrear Y si alguien me mató pues me tienen que vengar Que yo era un delincuente pues a lo hecho pecho Me muero satisfecho a mi maile compro un techo Morir pobre no era una opción No era opción Mírame ahora en un maquinón En un fucking fucking drunk Me dicen gordo eres la presión La presión Contigo firme andamos al millón Porque si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Órale, órale wey Así es que me grita la Cone Antes ninguno me quería Vamos a ver cuando corone Vamos a ser los millonarios Así como se supone El tiempo en la vida es prestado Gastando dinero a montones Todo igual me da Lo que me pueda pasar Que si mañana corona Que puta felicidad Si yo muero mañana No quiero que vaya ya Que le digan a mamá Lo bueno que fue ahora Que yo soy un guerrero Desde que estaba en la cuna Díganle a la madre mía Que como ella ninguna Que todavía José va a ver Si le bajo la luna Si quieres decirme algo Dímelo en vida Es que muerto no te voy a escuchar na Dímelo R Dímelo Foketó De Fat Mata Pockin' Gol Mr. Black El lápiz de acero Dímelo Foketó Dímelo Foketó Dímelo Foketó Dímelo Foketó